Hay que decir las cosas como son. La verdad, el mes de diciembre, este año, al principio no estuvo muy bueno. En lo que se refiere al transporte público, sí estuvo muy golpeado, estuvo muy resentido. Las primeras dos semanas estuvo muy complicado para el transporte público. Pero poco a poco fue cambiando la situación, ¿no? Después de los primeros 15 días de diciembre, ya la tercera semana como que ya hubo un pequeño cambio.